¿Estamos? Si Vale Creo que casi lo tendríamos Yo he dicho que si De las veces que me acercas tal, desde luego Me han tirado a ti en el momento ese O a mi, no se Saca Jeff Quiero que tal Tengo las putas arpíes y la putas madre que me perdió Y ya están aquí con nosotros ¿Qué coño es eso? Ya podí va Me sorprende que Pelizarro llegara tan lejos ¡Qué desperdicio! ¿Qué? No hay que verlo No hay que verlo Ya no hay que verlo Ya no hay que verlo No hay que verlo Tienes que verlo Necesito ayuda para levantarme Ahora ¿Eres fracipuro? ¡Sí! ¡Me han herido! ¡Es una bola de devolición! ¡Vas a superar esto! ¡Aquí! ¡Estoy muy herida! ¡Levantadme! ¡Yo os levantaré cuando haga falta! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Al menos esto parará! ¡Gracias! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡No los botes! ¡No los botes! ¡Ya necesito... ¡Guras! ¡Gózatela tú mismo! ¡Joder! ¡Deberías intentar evitarlo! ¡Te lo agradezco, gente! ¡Joder! ¡Con la puta mierda esa! ¡Yo cierpe! ¡Joder! ¡Sarmicero! ¡Sarmicero! ¡Este cabrón! ¡Ya está! ¡Ya está la otra puta ahora el tía por ahí dando vueltas! ¡Joder! 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 ¡Ya me estaba yendo a los alhambres! ¡Para curármelo! ¡Toma! ¡Mira! ¡Los pies también han caído! ¡Gracias! ¡Ya no tengo! ¡Otro botes! ¡Otro botes! ¡Otro botes! ¡Para tomó por culo botes! ¡No me dan un tiro! ¡Y que...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya, hombre! ¡No me vendrá bien! ¡Cura a tu colega! ¡Cura de tú mismo! ¡El último! ¡Venga, curate! ¡Vamos a ir aro! ¡Recargando! ¡No están en balas de algo! ¡De sniper! ¡No tengo! ¡Toma! ¡Os irá bien! ¡Toma! ¡Va, a ver! ¡Unas balas! ¡Venga! ¡Aun! ¡Aun! ¡Vale! ¡Yo creo que no tenemos! ¡Qué es eso! ¡Vale por una más! ¡Y Dios! ¡Se ve pri! ¡No! ¡Yo no, tío! ¡Es de arpea! ¡Para que de aquí no tengo ángulo! ¡Por favor! ¡Que venga alguien! ¡Me han herido! ¡Aquien nos buscan destruir! ¡Nuestra visión! ¡Pues que encalmazas hasta ahora! ¡Ya! ¡Parece que... ¡Mataos a lo mejor! ¡Yo que sé! ¡50 normales y... ...y 10 de los otros! ¡Vamos! ¡Venamos! ¡Venga! ¡Para que usuario! ¡Wrus! ¡Vamos! ¡Mateos a lo mejor! ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¡Mateos a lo mejor! ¡Mateos a lo mejor! ¡Mateos a lo mejor! ¡Ahí! Me ha costado una granada, pero me la he quitado de encima, me ha costado una granada, pero me la he quitado de encima, otro agujero tapado, ha venido otro pero ya, otro agujero, no, ese ya se ha ido, ese se ha ido, está aquí, mire, Más vale que te tires, ya, metes, joder, vengo aquí, mierda, mierda, pero haberle matado, sí, 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 lo ha matado, estoy muerto, yo, no, joder, ¿dónde? Ah, con, estoy yo, pero que no tengo vida, apenas, esto puede ser un de seguida, estarás mejor, el sol de los botiquines ahí, viene otro, ¿eh? No, ok, cubre, siempre tira Pipe, Pipe, Weismichu, mirá, me ha enganchado, 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 me ha enganchado. Veidado ahí, que estoy disparando. Está cargada, está cargado. El último, mete el último como sea. ¡Ma! Me ha tirado a mi con el bolazo ya en la esquina para cubrirme Es que no tengo, hay que ir a por ellos Aquí hay uno Pues cárgale tú Si pues, media hora después No sé dónde estás Voy a ir a por él Me ha matado, no sé el que logro Es que no me le quita Y tengo yo el puto No, pero si es que Me viene el carnicero detrás Levanta Dave Viene por mí, viene por mí Oh, cabrón, estoy aquí Madre Aquí está el este Dios, qué bolazo me ha pegado Da igual tú, mételo Dave Da igual, mételo como sea Dave Que va el carnicero, que va el carnicero Da igual, mételo Dios, hay que darle, Wismichu Hay que darle como sea No sé si está cargado No, no, no se ha cargado Sí, sí Sí se ha cargado Corre, Wismichu, como por tu vida Por tu vida, corre, Wismichu Por tu vida ¿Se ha cargado? Sí Estaba cargado Sí, señor Le ha tirado a tu colega Le ha tirado a tu colega Madre Dios Dos meses y medio Para guardarnos esta Madre, que dos parió Dios De puta La madre que me parió Digo, dale, dale Que por tu vida, dale Por tu vida Sí, sí, sí Estaba cargado Y encima Compeo a todos los mapas Estaba una en dificultad Sin esperanza Joder Dios Ahí está Compeo a todos los mapas Estaba una en dificultad Sin esperanza Joder Dios La madre que me parió Chaval Dios Dos meses y medio O más O más, yo creo Dios De la pena que no me rentáis de más Pues la virgen Punto de inicio De llamada Las armas desbloqueado Punto de inicio De llamada Las armas desbloqueado Será el de las todas Madre mía Chaval Minus mal Que la habías cargado No, es que Me han matado Y no sabía Si se había cargado Yo le veía Digo, va para allá Va para allá Va para allá Cárgale, cárgale Y no le quite Y le ha dado tiempo Justo a cargar Ha cargado Iba a estar para atrás Y ha saltado Yo es que estaba viendo La barra Pero no No había visto Si había terminado Bueno, o sea Había visto Si se había quitado de golpe Digo, no sé si es porque Se ha cargado O porque la han matado Y no le ha dado tiempo Menos más Me ha acercado Y ahí estaba Y luego yo creo Me ha dado todos los tíos En el ogro O el retroceso Yo no sé qué coño Ha sido Que no las he echado Porque Dios no ha querido Porque no tenía No, pero es que Salió volando Ya lo veréis luego No, es que lo he visto Venía Venía tu cámara Salió volando Exageradamente O sea No sé Yo estaba viendo la mía Es que si al disparar Si al disparar Me hubiera chuscado el ogro Yo creo que a la mierda O no sé si estando en el suelo Ya hubiera contado Pero Igual No voy directamente al suelo Porque si estás todos en el suelo Mueres Del tirón Ya, pues no sé Ahí se han alineado los astros Claramente Bueno, pero ya está Por fin No tenemos que volver nunca más a hacer eso En estas dificultades No lo hago por nadie Ya lo pueden Y no lo van a parchear O sea, no sé El que se haya puede tener Montar la estrategia del siglo Y farmear dos mil cartas Porque vamos Poder Poder O sea, el grupo completo Que seamos cuatro Si no Si, si Con otro tío Con otro tío competente Y muchas cartitas Se le podía dar otro tiento Pero bueno Ya en el fondo más relajado Que nosotros lo tenemos Poder, bueno Bueno, una cosa terminada Antes de Pues si Mira Está bien, hombre Un poquito de suerte en algo Últimamente Ya era hora Bueno, hijos Pues nada Creo que hasta aquí Va a ser el El streaming Al menos hoy Con mejor sabor de boca Por fin se ha Se ha conseguido Después de como Veintitrés Streaming O sea, no sé De De sin esperanza Que yo los voy numerando Así que nada, señores Gracias a quien lo haya estado viendo U lo vaya a ver Un saludo Y hasta luego